Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ojo con el spawn pick, a ver si me lo puedo cargar Tú, 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 corre, 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 a ver ¡No! ¿Por qué me está mirando a mí, tío? ¿Pero por qué me está mirando a mí? ¿Qué random madre es esta, por Dios? ¡Madre del señor! ¿Pero qué hace mirándome a mí, tío? Ah, ¿otros chetos de verdad me lo está diciendo? Que justo vengo de una partida con chetos, tío Hostia, pota, tú Otra vez partida con chetos, bro ¿De verdad me lo está diciendo, tío? Pues nada, pues dos veces con chetos, chaval Dos partidas seguidas con chetos, tío Hostia, puta, tío Los aliados han sido eliminados Joder, macho, de verdad Son los mismos de la anterior partida, creo, tú ¡Qué barbaridad, tú! Bueno, pues nada, gente, pues otra partida con chetos, tú Pues qué se le puede hacer, la verdad Joder, macho, yo digo, tío ¿Qué haces holdeándome ahí, pedazo mono De traza de mierda, tío? O sea, ¿qué haces mirándome eso, cabrón? Si literalmente Nadie mira eso cuando hace ese puto spam pick, ¿sabes? Nadie Porque primero le llegan del otro lado ¿Entiendes? Entonces Suele ser bastante claro Y es porque efectivamente el tío lleva mierda, ¿no? Bueno, pues nada, amigos ¡Maravilloso! Justo en la anterior partida he dicho Bah, pues llevo tiempo sin que me toquen chetos, tal No sé qué ¡Bum! ¡Toma, Pablo! ¿Estás hablando de chetos? ¡Pues toma, chetos, tío! Dos partidas seguidas A toda por culo La verdad Tengo las manos, tío De callos Y no son de trabajar, ¿eh? Ni tampoco de las pajas, ¿eh? Pero yo os aseguro que de trabajar no son Pero escúchame Las tengo, tío Con unos putos callos De verdad, ¿eh? Me cago en mi puta madre, ¿eh? No los tengo mal Los tengo un pelín mal Porque los putos callos No hay que morderse los putos callos Chavales, de verdad Por favor No hay que morderse los putos callos Yo me los muerdo Yo me los muerdo Y los tengo un poco mal Y me escuice como su puta madre Pero No los tengo tan mal como otros, ¿eh? No los tengo tan mal como otros Que yo que sé Hay gente que le gusta verse la piel Eh... Eh... Yo que sé Al rojo vivo Y... Y yo que sé O sea, a lo mejor pues quiere verse la piel ahí Sangrando a tope, ¿no? A mí no porque rabio O sea, lloro ¿Vale? Me entran ganas de llorar ¿Vale? Entonces un consejo que os doy Que no tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Ni lo que estamos diciendo En esta partida de los Es maravillosa y estupenda Es que por favor No os droguéis No fuméis Y No os mordáis Los callos que os salgan en las manos Los que son por haceros pajas Sí Pero estos que son Ni por trabajar Ni por absolutamente nada No, ¿vale? Tío, que puta mierda, ¿no? O sea Es que ¿Qué se puede hacer contra esa gente, tío? Simplemente Morir Y ya está O sea Solo se puede morir Solo se puede morir Es increíble Solo se puede morir Es increíble Que no se puede hacer nada, tío Me la quería agarrar Uff No me la quería agarrar Milagro Hijo de puta, tío Nada, los voy a reportar a todos, ¿eh? Este tío también Este tío también Van todos en la escuadra Son unos hijos de la gran puta La verdad O sea Eh Dan puta mente a Esquio Creo que El Moonlight de este Estaba conmigo en la anterior partida Y no es de su equipo Pero los otros, ¿eh? Los otros, ¿eh? Qué puta mierda, tío Qué puta mierda, bro Es increíble Este puto juego, ¿eh? Bueno ¿Te van a dejar compararlo con otros shooters? El Galaxy, a día de hoy Será uno de los shooters con más hackers Eh ¿Qué hay? Es una pregunta, ¿eh? No lo sé, tío Contamos como shooters Counter-Strike Contamos como shooter Counter-Strike Fortnite Contamos como shooter Overwatch Contamos como shooter Valorant Contamos como shooter Apex Contamos como shooter Pug G Battlegrounds Contamos como shooter Bueno, eso es un Un... No El Pug es un... Perdón El Pug no tendría El Pug es un Battle Royale O sea, bueno, sí Bueno, sí Es un shooter, sí El Pug sí es un shooter, la verdad Un Battle Royale Pero es un shooter Eh ¿Será el juego más cheto? ¿Será el juego más cheto? Ahora mismo No lo sé, tío No lo sé, la verdad No tengo ni puta idea Pero bueno Yo estoy feliz Yo estoy feliz porque Ya con este vídeo Yo cumplo todos los vídeos de la semana La verdad Estoy grabando esto el domingo Empiezo ya las clases esta semana Hoy es mi último día de vacaciones Y mañana empiezo ya las clases Empiezo ya las clases de nuevo Oye, mucha fuerza, mucha suerte Y mucha paciencia, dedicación Y como digo Mucha paciencia a todo el mundo que esté en clase O que esté, pues yo que sé Estudiando en la universidad Que esté en el instituto Que esté en el colegio Que esté en un grado superior En un grado medio Eh Oye Eh Mucha paciencia Que os vaya de puta madre todo La verdad No os desesperéis tampoco Y Y ya está ¿Vale? Eh Con un poco de esfuerzo Se saca todo para adelante Chavales O sea, hasta una guerra universitaria Todo Todo lo que Vosotros queráis Si de verdad os mola Oye Os decís Por mi polla Lo saco Lo sacáis Eh No hay más ¿Vale? Oye Mientras tanto ¿Qué? Mientras Perdemos ¿Qué hacemos? O sea Me pongo a hablar De mi puta vida Bueno Ya lo estoy haciendo ¿No? Pero Pero yo que sé La verdad Es que Realmente Es lo que he dicho antes ¿No? Juegas contra un cheto Y ya sabes que vas a perder O sea Estás perdiendo el tiempo De tu puta vida ¿No? Entonces Bueno Es como Tío Sé que voy a perder Para qué juego ¿No? Es un poco mierda La verdad Pero bueno Es un poco mierda El inicio de esta temporada De esta temporada Me lo sabías ¿Qué os está pareciendo? ¿Cómo se llama esta temporada? Dread Factor ¿No? Dread Factor Perdón No Dread Dread Factor ¿Qué os parece esta temporada Chavales? ¿Os mola? Es una buena season Es una puta mierda Eh ¿Qué os parece tío? Yo la verdad Eh Me parece una puta mierda O sea Fíjate como te ven tan a clase Y todos los hijos de la gran puta Eh A ver no Me parece una temporada más Una temporada Mala más Me refiero Yo tío No sé por qué Cuando recuerdo Una buena época del juego Es No hace mucho Mucho tiempo Y fue En la temporada De cero tío Pero Esa fue una buena época Del juego Y yo Siempre la recuerdo Como una buena época Del juego Porque a mí Y a todo el mundo Le iba muy bien En la creación De contenido ¿Entendéis? Pero por ejemplo Una temporada muy top Eh Fue la temporada De Outbreak ¿Sabes? Esa temporada del juego Pegó un pepinazo tremendo Lo que pasa es que yo No la recuerdo tanto Aunque la jugué Porque yo jugué este juego En la puta alfa En la puta beta O sea Probé absolutamente todo Yo desde el primer día aquí Eh No la recuerdo tanto Como una Época ultra top Del juego Porque tampoco creaba Contenido del juego Es decir Simplemente jugaba Porque me molaba el juego Y ya está O sea Yo empecé a crear Contenidos En 2018 Pero yo ya llevaba Claro El juego ha salido El juego lleva Desde 2015 2016 ¿No? Bueno pues Yo ya llevaba Jugando años ¿No? Y Y eso la verdad O sea Ya te digo Ojo Pero esa temporada Tuvo que ser top En verdad Ah Mi puta madre Que susto tú Hostia puta tío Que tío Más pesado Te lo prometo tú Madre de la señora Que tío Más pesado Hostia puta tío Bueno pues nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ha muerto el cheto Tú Hemos ganado No me lo puedo creer Entonces es lo que os digo O sea No sé tío Tuvo que ser una época Muy top La verdad Tuvo que ser una época Muy top Sinceramente Pero bueno Era muy pequeño ahí Chavales Yo ahí tendría Si es que cuando empecé Con youtube Tendría 11 años 12 años En outbreak Tendrían 9 años Tendrían 9 años 10 años Es que tú ponte A hacer vídeos Con 9 años ¿Sabes? Es increíble Es increíble También lo que hemos cambiado Tío Los años Te hacen cambiar Tío Si a ti no te cambian Los años Es que eres idiota O sea Eres imbécil No eres No eres persona Entonces No eres un ser humano Normal ¿Vale? O sea Una persona Sin quererlo Por el paso de los años Cambia Mentalmente Físicamente Todo 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 O sea Cambia absolutamente todo ¿Sabes? Y No sé tío O sea Tú imagínate Que me pongo yo En outbreak Con 9 años Bro A hacer vídeos ¿Sabes? Con 9 años Bro Que estaría yo Jugando A los Transformers ¿Sabes? Yo me acuerdo siempre Tío Que yo tenía Un Yo tenía ¿Cómo era? Al Valve ¿Cómo se llamaba El Transformer este Amarillo? Te voy a decir naranja No se vea el tónico Bueno Pues eso Yo jugaba Con el Transformer ese Bueno Y también con Optimus Prime Yo es que siempre he sido Muy fanático De Transformers La verdad En la saga De pequeño Siempre me amaba mucho Y yo tenía O sea de jugaba Con ellos Les pegaba hostias Con el Optimus Prime Y con el otro Con el amarillo ¿Sabes? Y... Y yo estaba jugando A eso bro Yo jugaba A los coches también O sea Yo sé tío Jugaba A los soldados ¿Sabes lo que? O sea No sé tío Yo con nueve años ¿Qué estaba haciendo tío? Mientras tanto tío Con nueve años Tío Había gente bro Que estaba empezando Bueno Con nueve años no Menos 0 Mientras tanto yo Cuando tenía nueve años Tío Sin embargo había otra gente Ya creando contenido 06 Tío Había gente creando contenido 06 Tío Los cabrones Robándome Lo que iba a ser Pues yo que sé tío Un crecimiento brutal Del Paulota ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé El tren pasa chavales O sea El tren no espera a nadie Ya está Es así La vida es así Entonces Bueno ¿Qué se le puede hacer? ¿Sabes? O sea A mí me hubiese volado Pero era muy pequeño Joder O sea Hubo gente Que se adelantó Obviamente ¿Sabes? Pero bueno Gente Nada Me callo ya Espero que os haya molado el vídeo Un like Una suscripción Se agradece Chetos y machetos Me cago en mi puta madre No tiene nada que ver mi equipo La verdad Así que les voy a dar Un este Sinceramente Espero que os haya molado Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao Chao Adiós